Cuando hago clases, generalmente dibujo en vivo. Considero que es un aporte dentro de la metodología y que las personas entienden y retienen mucho más cuando pueden ver cómo las ideas toman forma y llevarse la información en el dibujo digital que entrego al final de las clases. En este capítulo, veremos las cuatro claves para dominar el arte de lo que yo llamo el to-tasking, hablar y dibujar al mismo tiempo. Todo eso y más después de lo que sigue. ¡Hola, amiguitos! Mi nombre es Fran Salomon y soy artista visual, creadora de Dilopo Monos y la prestigiosa Universidad de Munichigan. Mi súper aventura dibujística es ayudarle a usted, querido amiguito ahí en la casa, a capturar la atención de las personas mediante el dibujo y eso lo hago a través de videos dibujísticos, recursos gratuitos y cursos online. Todas estas cosas las hago con mucho amor desde un rincón del planeta llamado Chile para el mundo. Si usted, querido amiguito, está en constante búsqueda de nuevos métodos y más dinámicos para presentar sus contenidos y capturar la atención de las personas, probablemente usted haya recurrido a explicar sus ideas mediante dibujos y por eso ha llegado a este canal. Te darás cuenta de que a menudo al explicar con dibujos lo que dices y lo que dibujas no coinciden en ritmos y en duración. Es muy frecuente que dibujar tome mucho más tiempo que hablar. Si bien con el tiempo estas pausas serán cada vez menores, por ejemplo, en mi caso, cuando partí dibujando y explicando al mismo tiempo, me preocupaba que mientras dibujaba hacía silencios y pensaba que las personas estaban aburriendo o estaban impacientes de que la explicación no fuera más dinámica. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que las personas ponen atención a lo que está apareciendo en la pantalla siendo dibujado en el momento y esas pausas no son incómodas para las personas, sino que a veces son necesarias para explicar nuestras ideas. Porque estamos acostumbrados a que en nuestro powerpoint solo leemos de corrido la información. Por lo tanto, es muy normal que al partir explicando nuestras ideas con el dibujo nos asalte este miedo o esta sensación de que nos está tomando demasiado tiempo y probablemente aburramos a las personas. Pero realmente déjeme decirle algo, querido amiguito. Creo que si es que aburrir a las personas fuese una realidad, creo que las personas prefieren aburrirse viendo cómo se dibuja algo en la pantalla que aburrirse mientras usted lee su powerpoint. Por lo tanto, creo que vale la pena intentarlo y cuando lo intente se va a dar cuenta de que ese miedo era infundado porque las personas realmente no se aburren mientras uno hace esas pausas. Y estas pausas, queridos amiguitos, deben existir porque la información verbal y la información visual no tienen los mismos tiempos, pero se complementan, se apoyan y ser estratégicos y simples en lo que dibujamos para no distraer a las personas con grandes detalles o detalles poco relevantes es muy importante. Así que hoy les compartiré lo que en mi experiencia son los cuatro puntos más importantes de ejercitar si tenemos intención de dibujar en vivo en nuestros cursos, reuniones o capacitaciones. Lo primero y más importante es reconocer los grandes bloques de la información. Esto es algo así como cuando uno está haciendo un mapa mental. Es importante graficar los grandes bloques de información y jerarquizarla en el espacio. Es por ejemplo la diferencia de si alguien dice que, un ejemplo muy básico, Juanito tiene pantalones, poleras, calcetines, suéteres, chaquetas. Entonces el gran bloque de información de lo que estamos diciendo realmente sería la ropa de Juanito. Si bien podríamos argumentar que la diferencia no es abismante, para la audiencia esto proporciona un mayor contexto y una mayor claridad. Es decir, cuando explicamos las ideas a otros es importante partir con esos grandes bloques de información y luego empezar a ser más específicos. Pero dar un contexto exactamente igual que como pasa en un mapa mental, ir de los contenidos de primer orden, segundo orden, tercer, cuarto orden en adelante. Si quieres saber más sobre eso voy a dejar un link sobre la estructura del mapa mental para que puedas investigar más sobre eso. Y luego existe otra cosa interesante que es la regla de los tres. Cuando enumeramos cosas es normal que las personas retengan y recuerden solo tres y no más allá de cinco. Por lo que a pesar de que siempre nuestra mente nos dirá que quiere escribirlo, dibujarlo todo, decirlo todo, debemos ser muy astutos y ahorrativos en lo que dejamos en el dibujo. El segundo punto es dar forma a la información. Y le damos forma a los conceptos a través de íconos, índices, símbolos y metáforas visuales. Un ícono es un signo que guarda una relación de semejanza con aquello que representa. Un índice es un signo que tiene una relación directa con algo que no está presente o visible. Por ejemplo, el humo es un índice de un incendio, por ejemplo. Un símbolo establece la relación de un signo con una idea o a veces también con una ideología. Y una metáfora visual es aquel signo que está por otra cosa, que la está reemplazando para aclarar de cierta forma lo que significa. Retener. Retener la información es una de las cosas más difíciles al principio, cuando estamos recién partiendo. No porque sea muy complicado, sino porque hay mucho que tener en cuenta al minuto de estar dibujando y explicando nuestra información. Y a veces la frustración y el estrés se apodera un poco de nosotros y hace que entremos en modo como negación y olvido y no sigamos dibujando porque nos bloqueamos. La mejor forma de entrenarnos en retener es escuchar mucho. Y escuchar con intención. Por ejemplo, registrar imaginariamente en nuestra mente los grandes bloques y formas de todas las conversaciones que tengamos como si fuera un dibujo que estamos haciendo en nuestras mentes. Y recuerda, la mejor forma de dominar estos pilares, tanto para escuchar y dibujar o para explicar y dibujar al mismo tiempo, son la perseverancia, la constancia, la tolerancia, la frustración y la convicción de que con la práctica eventualmente lograrás el resultado esperado. No olvides inscribirte, querido amiguito, en mi training gratuito cómo explicar exitosamente tus ideas a otros mediante el dibujo. Y nos vemos el próximo jueves en un nuevo capítulo de esta aventura. No olvides suscribirse a este canal. Y muchas gracias a todas las personas que mensualmente apoyan esta loca y creativa fábrica de monos a través de la compra de cursos online. Y a mis queridos padrinos dibujísticos, mis patreons, que me permiten crear mejor y más contenido para usted con la tranquilidad espiritual del señor Miyagi. ¡Hey ya! Nos vemos el próximo jueves. Y recuerda, mejor dilo con monos. ¡Chau, chau! ¡Chau!